Roberto Ordóñez, experto en salud mental, asegura que la violencia generalizada en el país podría ocasionar desestabilización emocional en las comunidades y por ende en las familias. La violencia siempre tiene la característica de ser brutal, de ser invasiva, de ser dañina en todas las esferas y donde esta se manifiesta. Cuando hablamos de violencia generalizada, pues estaríamos hablando de la violencia que se da a través del crimen organizado, la delincuencia, la violencia estructural que es la que ejecutan las instituciones privadas y estatales contra las personas. Entonces, este tipo de violencia va a causar en la comunidad en general estrés. El estrés, que es una sensación tanto corporal como mental, va a traer consigo la siguiente sintomatología, Gabriela. Número uno, va a tener un aumento en los trastornos de ansiedad o en las crisis ansiosas. De hecho, los consultorios están llenando de gente que llega con crisis de ansiedad o con trastornos de ansiedad con más frecuencia y se está dando atención a más público con este problema. El estrés va a provocar depresión. La gente aumenta la depresión, disminuye su estado anímico y también se va a llevar a cabo algo que se llama anedonia o displacer. Ordóñez recomienda estar alerta a las señales primarias y atenderse la salud a tiempo. El transancio es una señal primaria. Los trastornos de sueño es otra señal primaria. Los deseos de alimentación, ya sea que perdas el apetito, perdas el hambre o tengas mucha hambre, son señales primarias. Las identificas y cómo las trabajas, bueno, a través de lo que llamamos autocuido. El autocuido tiene cuatro puntos. El área física, emocional, espiritual y social. En la parte social, buscar salida con amigos, con compañeros de trabajo, con tu esposo, con tu familia. Distraerte. No necesitas mucho dinero para distraerte. Número dos, la parte espiritual, te sumas a tu creencia, a tu grupo religioso, a tu grupo de fe. La parte física, importante cuidar la alimentación, tomar bastante agua, caminar de manera saludable. Y si puedes hacer ejercicio, hacelo. Y la parte emocional, y es muy importante, los que tienen acceso y capacidad de ir a un especialista en salud mental, que lo hagan. Y los que no, pues por lo menos que lean libros de autocuido, vean algunos consejos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.